Sí, llevamos una dinámica muy buena, esperemos alargarla lo máximo posible. Bueno, en esta dinámica han habido partidos buenos, otros no están buenos, pero bueno, al final el resultado es lo que cuenta. Llevamos nueve partidos sin perder y bueno, como te he dicho, ojalá pueda alargarse muchísimo más. Sí, es un partido muy complicado que bueno, que no está a veces la Copa del Rey, que sí que hicimos un buen partido, pero el año pasado y el anterior no conseguimos ningún punto. Es un partido duro porque ellos son un equipo muy duro, muy intenso, que nos van a poner las cosas muy difíciles, allí la afición también les apoya muchísimo. Pero bueno, nosotros vamos con la intención de seguir sumando, seguir acumulando puntos que nos permitan estar ahí en la cuarta posición y vamos con toda la ilusión del mundo por hacer un buen partido y conseguir unos puntos que serían clave para nosotros en cuanto a clasificación y a moral. ¿Y jugáis con qué ellos? Sí, ellos son un equipo más aguerrido, más intenso. Allí en su campo pues intentan hacer faltas, ellos te meten muchos centros, te meten ahí en nuestra área y bueno, es muy complicado. Está claro que nosotros tenemos que jugar nuestras armas, nosotros sabemos que les podemos hacer daño al contraataque, tenemos que intentar tener el balón para intentar que no peligre nuestra portería y vamos a ello. Para eso estamos entrenando esta semana, para coger los conceptos necesarios para ir allí y conseguir los tres puntos. ¿Y el mes de fero es importante? Sí, lo estábamos hablando, que ya queda menos, cada vez queda menos, pero ahora viene lo mejor, lo más bonito, lo más intenso, cuando los equipos se la están jugando todos y cuando es más difícil ganar. Lo estamos viendo, estos últimos partidos estamos viendo que contra cualquier equipo de la liga es muy complicado conseguir los tres puntos y más mérito tiene que nosotros lo vayamos consiguiendo. Nosotros estamos tranquilos, sobre todo la gente que llevaba más años en el club, sabemos de dónde venimos, intentamos tener esa humildad que teníamos cuando se descendió y cuando todos sabemos lo difícil que fue ascender. Desde un principio lo dijimos, que nosotros vamos a ir paso a paso, intentaremos conseguir primero un objetivo, luego otro y luego otro. Es verdad que cada año estamos yendo mejor y puede ser que la gente se acostumbre, pero nosotros dentro del vestuario tenemos las cosas muy claras y sabemos lo que tenemos que hacer, ir pasito a pasito y cada año sí puede ser mejor, pero siempre empezando con los pies en el suelo y sabiendo de dónde venimos y que es muy difícil hacer lo que estamos haciendo.